Hola a todas. Hola a todas. Estamos esperando por Mateo Córdoba. Como sabéis, lo hemos invitado a hablar de la situación en Colombia. Y nada, le acabamos de invitar y le acabamos de escribir al WhatsApp. Bueno, hay que decir que fue recomendación de Paola, que está ahí, creo que desde Colombia. Y esperemos a que se conecte para empezar esta conversación. Que como todo el mundo ya sabe, la hacemos por la situación de emergencia, la situación de represión, de violencia, de asesinato, de matanza, que está teniendo lugar en... Mira, Mateo está aquí. Mateo, a ver si se conecta. Vale. Vale. Hola, Mateo. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Yo te escucho perfectamente. No sé nuestras amigas que están entrando a la conexión. Bueno, ahí nos van diciendo si se escucha bien o no. Perfecto. Oye, ante todo, millones de gracias por estar aquí en esta conversación. Nace de la necesidad mía y de Payasos en Rebeldía de contar lo que está pasando en Colombia. Y fruto de la indicación de Paola, que es una amiga también de Bogotá. Y queríamos agradecerte por estar ahí. Y ante todo, preguntarte cómo estás tú. Bien, bien. Primero, pues, agradecerte por la invitación y a todo el colectivo de Payasos Rebeldes. Muchas gracias. De verdad que Colombia en este momento necesita que estos ojos estén sobre la... sobre la... pues, sobre el país, cuidando a los manifestantes, cuidando a la gente que está saliendo. Y, pues, por supuesto, también emocionalmente muy afectados, muy afectadas. Las noches, particularmente. Al igual que en todos los países en donde se moviliza la gente y hay represión. Pues, las noches son particularmente duras. Los videos que llegan, la represión que se escucha, los helicópteros, la militarización de las ciudades. Por cuenta de la movilización, pues, ha sido... ha sido dramática. Entonces, eso afecta mucho emocionalmente, ¿no? Pero, pues, una de las cosas, uno de los retos es saber acompañarnos, saber contenernos emocionalmente. Y entre compañeras, pues, seguir adelante, ¿no? Seguir defendiendo la alegría, aún a pesar de lo duro que es, pues, ver cómo reaccionan, cómo reacciona el gobierno colombiano ante, pues, manifestantes pacíficos. Mira, quería empezar por preguntarte, además de cómo estás tú, el origen de... no voy a decir de las protestas, porque creo que todo el mundo lo conoce, pero lo puedes referir si quieres, pero el origen de tanta violencia desatada por parte del gobierno y por parte de los cuerpos de seguridad. Bueno, hago un recuento muy breve. Las protestas... Colombia lleva movilizada más o menos de forma sostenida durante tres, casi tres años. El actual gobierno llegó en el año 2018 y este gobierno tenía una característica particular y era quien tenía, por orden constitucional, quien tenía que implementar el acuerdo de paz que Colombia logró firmar entre Estado y FARC en el año 2016. Entonces, pues, el gobierno... Un gobierno de extrema derecha, el que gobierna Colombia, ustedes en España, pues, tienen más o menos experiencia de cómo gobierna la extrema derecha, y, pues, no solo ha incumplido y no solo ha dejado de implementar el acuerdo de paz, sino que, pues, conforme han avanzado su... conforme ha avanzado su gobierno, le queda un año de gobierno, pues, ha habido una lógica represiva, pues, lo que llaman ustedes allá en España, políticas económicas de recorte. Y, particularmente, después de la pandemia, y lo que en Colombia hemos visto mucho en las redes sociales en los últimos días, para que un pueblo decida movilizarse en medio de una pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus, ¿cierto? Y, en medio de la pandemia, en este momento en Colombia, está sufriendo el tercer pico de la crisis del COVID-19. Y el gobierno nacional anuncia una reforma tributaria, que es como una reforma a la política económica, política fiscal, para, en teoría, dice el gobierno, recaudar más fondos para la renta básica, que no se ha aplicado en medio de la pandemia, para diferentes políticas que, en teoría, son sociales. ¿Qué hemos visto nosotros del gobierno nacional? Gasto desmedido en armamento, en aviones de guerra, contratos en el Estado absolutamente injustificados por montos altísimos. Y, entonces, ¿qué traía esa reforma? ¿Y qué fue, de una u otra forma, cuál fue el detonante? Esa reforma pretendía ponerle a la canasta básica familiar, que yo no sé si ese término lo manejen en España, pero es básicamente la base alimentaria de una familia promedio en Colombia. A los productos de esa canasta básica le querían poner impuestos, lo que llaman aquí el impuesto del IVA, que es un poco el valor agregado. Querían subirle un poco el porcentaje a varios productos, querían ponerle impuesto a los servicios públicos, al agua, a la electricidad, al Internet. Y, entonces, a partir de eso, de esas propuestas que venían en ese paquete, lo que llamamos nosotros el paquetazo fiscal del gobierno Iván Duque, pues el pueblo colombiano empieza, no solo a discutirlo en redes sociales, sino que claramente entendimos que ante la falta de una autocrítica del gobierno nacional, del gobierno Iván Duque, la única forma de tumbar esa reforma tributaria, que lo que hacía era atentar contra los más pobres, recortarle la poca capacidad de ingreso que tienen y el consumo que hoy tienen las clases medias y las clases populares en Colombia, y, por supuesto, más exenciones y más exenciones para los más ricos en Colombia. Entonces, ese es el origen, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en las calles? Eso se desbordó. En este momento, a pesar de que el gobierno colombiano retiró la reforma, en teoría, renunció a su ministro de Hacienda, pues la gente sigue movilizada. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta militar a la movilización social. Porque el talante del gobierno Iván Duque es cualquier cosa menos un talante democrático. porque en este momento la pobreza que trajo la pandemia a Colombia no ha sido ni siquiera enfrentada de una forma integral por los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Entonces, pues un poco terminaría esta respuesta diciéndote que en este momento la movilización en Colombia logró, por un lado, revertir una política regresiva en materia fiscal, en materia económica. Logró tumbar a un ministro de Hacienda, pero ahora está exigiendo culpables. ¿Por qué? Y está exigiendo que no haya impunidad. ¿Por qué? Porque llevamos una semana de movilización y hemos contado 34 marchantes y 34 civiles asesinados. No todos por la fuerza pública. Ayer vimos en una ciudad que se llama Pereira, aquí en Colombia, dos marchantes fueron asesinados por civiles que dispararon desde un carro. y pues evidentemente en Colombia el historial de policías vestidos de civil disparando en la gente es largo, pero hablando de presunción de inocencia, digamos, llamémoslos civiles. Y en este momento el pueblo colombiano está exigiendo que se deje de darle una respuesta de guerra a la movilización social y que no haya impunidad, que haya responsables y que el gobierno Iván Duque cambie su talante, que eso no es mover ministros, no es mover fichas. Terminaría con eso esta respuesta para seguir conversando. Sí, Mateo, muchas gracias. Pero mi pregunta tiene que ver con las raíces profundas de la violencia de Estado. Es decir, ¿es posible que haya vinculaciones directas con esta represión, de esta represión con el historial paramilitar del gobierno del Estado colombiano? Sí, ahí hay que recordar que Colombia en las últimas cinco décadas, casi seis décadas, lleva un proceso largo de intentar salir de una espiral de violencia, de una espiral de lo que llamamos el conflicto armado en Colombia y que en teoría buena parte de ese problema se solucionaba desarmando a las FARC. Eso era lo que decía el gobierno, el Estado colombiano. Porque siempre nos vendieron durante 50 años que el problema de Colombia era en las FARC. Era una guerrilla. Y resulta que no. Resulta que las FARC dejaron sus armas, las entregaron y hoy los problemas estructurales de Colombia siguen vivos. Pero ¿qué pasa? La violencia estatal en estas seis décadas se ha aprovechado del conflicto armado para criminalizar al movimiento social. Y eso lo vemos hasta hoy, ya sin las FARC en el monte. Toda movilización social, organizada o no organizada, se quiere relacionar directamente con estructuras armadas. Y allí, con ese argumento, con esa lógica que aquí llamamos contrainsurgente del Estado colombiano, es que se ha justificado esa violencia estatal contra los manifestantes. ¿Por qué? Porque para el Estado colombiano, para la fuerza pública en Colombia, los manifestantes no son ciudadanos y ciudadanas que se están movilizando por X o Y motivo, sino que son un problema de seguridad nacional. ¿Y eso qué tiene que ver? Fundamentalmente con un problema de doctrina militar. La doctrina militar en Colombia es una doctrina que sigue siendo contrainsurgente, que sigue criminalizando la protesta social, que sigue persiguiendo a los líderes sociales, que lo sigue matando. En Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz hace cinco años, llevamos contados más de 500 líderes sociales asesinados. Y, por supuesto, hay una absoluta falta autocrítica por cuenta del Estado. En muchos casos, han escondido a los policías y a los soldados que han disparado contra la fuerza pública. Los reincorporados de FARC hoy cuentan más de 250 asesinados. Es decir, personas, mujeres y hombres que dejaron sus armas, que confiaron en el Estado y fueron asesinadas. Podríamos decir que el historial de represión y de violencia del Estado colombiano no ha cesado en estos 50 y pico años. Y mi pregunta sería, ¿cuál es el papel del estamento judicial? ¿Cómo se está comportando el poder judicial? Colombia tiene un problema y es la cooptación de los órganos de control que llamamos. Entonces, los gobiernos de turno, Colombia nunca ha tenido un gobierno de cambio. Nunca. Siempre han sido gobiernos de derecha, un poco más moderados, un poco menos moderados, pero siempre han sido de derecha, los mismos apellidos, las mismas familias. Y esos gobiernos siempre han pretendido cubrir todos los flancos. Entonces, tienen el Ejecutivo, lo ganan en elecciones, pero además acaparan y cooptan el legislativo. Aquí, por ejemplo, nuestro sistema es presidencialista, entonces presidente y congresista se votan aparte, pero el Ejecutivo gestiona el aparato legislativo a punta de contratos, lo que aquí llamamos la mermelada, que es un poco como los, el toma y dame, que es una práctica abiertamente corrupta. Y además, y en este gobierno ha sido particularmente claro, la cooptación del aparato judicial, es decir, las cortes, la fiscalía. En este momento, Colombia tiene varios aparatos del órgano judicial que en teoría pues son el centro, el centro de la institucionalidad en Colombia, Corte Suprema, Corte Constitucional y está la fiscalía. La fiscalía es quien, en últimas, pues quien investiga e imputa delitos. Y en este momento, el fiscal general en Colombia, Francisco Barbosa, es uno de los mejores amigos de la Universidad de Iván Duque, del presidente. Es decir, es, como aquí decimos, es el ratón cuidando el queso. Entonces, entre amigos, se ponen en los distintos puestos de Estado y a fin de cuentas, pues se usa la justicia como un órgano de persecución política y es lo que estamos viendo en este momento en Colombia. Gracias, Mateo. Otra pregunta que me interesa mucho es saber el papel de los más media, de los medios de comunicación masivos en el país. Bueno, en Colombia, nosotros, en estos ocho días de movilización y general, es un panorama general, hemos tenido los jóvenes y las jóvenes de Colombia que transmitir nuestra propia muerte en muchos casos. en Cali, una ciudad colombial sur de Colombia, hace un par de días, jóvenes transmitieron cómo la policía y el ejército les disparó, jóvenes transmitiendo cómo murió un compañero en la calle. mientras los medios de comunicación, pues aquí son, los medios masivos son propiedad de las grandes fortunas en Colombia. Los grandes periódicos, te doy nombres, que de pronto en España no reconozcan, El Tiempo, El Espectador, Las Grandes Emisoras, RCN, que es un canal de televisión, Caracol, que es el otro canal más fuerte, son propiedad de banqueros, de grandes fortunas en Colombia. El Tiempo, que es el periódico histórico de Colombia, es propiedad de Sarmiento Angulo. ¿Quién es Sarmiento Angulo? La persona más rica de Colombia, es un banquero, es dueño de bancos, la persona más rica de Colombia. ¿Quién es el dueño de RCN? Los Ardila Lule, ¿Quién es una de las grandes fortunas en Colombia? Dueños de equipos de fútbol, de marcas de gaseosa. Entonces, si la movilización es contra esos privilegios, no para que dejen de tenerlos, pero para que la brecha sea un poco menos escandalosa, ¿no? Porque la política, si para algo tiene que servir, es para ponerle un poco de límite a los de arriba a favor de los de abajo. Y si la movilización es para eso, por supuesto que a ellos no les interesa. ¿Y qué ha pasado? En los medios, los titulares son vandalismo, terrorismo, las FARC, todavía se usa el nombre de las FARC, aunque hayan desaparecido. Las FARC infiltraron la movilización. y vemos que toda la posibilidad de diálogo y de entrevistas de titulares se le da al comandante del ejército, al ministro de defensa, al presidente, y en últimas, pues ahí no hay ningún tipo de ponderación en términos informativos. Lo que está pasando en este momento es que a punta de medios alternativos, populares, transmisiones en Instagram, Twitter, Facebook, es que hemos logrado que el mundo entienda qué es lo que está pasando en Colombia. Porque a punta de medios oficiales, a punta de RCN, Caracol, El Tiempo, pues lo que vería una persona desde afuera es en Colombia hay una amenaza terrorista. Y así es que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que es el jefe del actual presidente Iván Duque, así es que quieren catalogar a la movilización social como una amenaza terrorista. Entonces, en materia de medios, esa es la situación. ¿Y quién está ganando la batalla? ¿Quién está ganando la batalla de la opinión pública en Colombia? Pues te diría que en este momento la movilización ha tenido muchísimos logros. Ha tenido, primero, pues por supuesto el logro de que a nivel internacional se estén preguntando sobre esto. Este live es resultado de eso, pero pronunciamientos de la ONU, pronunciamiento de la OEA, pronunciamientos de diferentes cuerpos diplomáticos alrededor del mundo, que son los que de verdad le importan al gobierno colombiano. Porque el gobierno colombiano y generalmente aquí la extrema derecha ha sido absolutamente, ha estado absolutamente preocupada por qué opinan a nivel internacional. Y entonces, a nivel internacional la preocupación ha sido escandalosa. Los pronunciamientos han sido pero por todos lados. Como te decía, no solo organismos multilaterales, artistas, deportistas, políticos. Entonces, en ese sentido, logramos una cosa fundamental en la movilización social en Colombia y es romper el cerco mediático. Ese podría ser un triunfo. El problema ¿cuál es? ¿Cuánto nos ha costado? Colombia, nosotros en este momento y las organizaciones de derechos humanos cuentan 34 civiles asesinados. Eso ni siquiera en las jornadas de movilización de Chile, ni siquiera en las jornadas de movilización de Estados Unidos se llevó a esa cifra. Son cifras de dictadura. Pero la pelea diría que el pueblo la ha estado ganando a punta de poner el pecho, de poner el pecho de alzar la voz, de seguir la movilización pacífica aún a pesar de que nos disparen. Entonces, estamos ganando, tumbamos la reforma, sacamos a un ministro, rompimos el cerco mediático, hemos obligado al gobierno nacional a hablar de un diálogo que todavía está por definirse cómo va a ser, con quién, pero diría que hemos estado ganando aunque ese triunfo no debió habernos costado tantos muertos. Sí, y mi pregunta sería ahora. Entonces, ese diálogo ¿con quién podría ser? Es decir, ¿qué estructuras sociales, se contraponen a la violencia estructural del Estado? ¿Qué tipo de organización o espacios colectivos? Colombia tiene diferentes instancias que generalmente lideran la movilización social. Evidentemente, las universidades y las organizaciones estudiantiles son fundamentales. Y las centrales obreras, por supuesto que también, los partidos de oposición son importantes generalmente en el llamado a la movilización. Y digamos que en estos tres actores, estudiantes, sindicatos y partidos de oposición, hay una instancia compartida que se llamó el Comité Nacional del Paro. Sin embargo, ese comité fue desbordado por la movilización. Hoy hay jóvenes movilizándose todos los días y toda la noche que se sienten absolutamente lejanos de ese Comité del Paro Nacional. Y eso hay que aceptarlo. Las centrales obreras, las organizaciones estudiantiles, los partidos políticos, incluso de centro, de izquierdas, como queramos llamarles, tienen un problema de representatividad, tienen un problema de llegar a esos jóvenes populares que hoy son los que están aguantando la movilización todos los días. Entonces, a esos jóvenes hay que escucharlos. Y no es solo un reto del gobierno, sino también del Comité Nacional del Paro. Hay que escucharlos, hay que sentarlos. Porque sí, pues es una movilización sin cabezas. Evidentemente, es una movilización sin cabezas en Colombia. Pero allí no se trata entonces de asumir, diría un poco, robarse la voz de quienes están en la calle, sino acompañar esa voz. Acompañar esa voz y por supuesto reconocer que sindicatos, estudiantes, líderes políticos son importantes y tienen que acompañar esa conversación. Pero en las calles están quienes están sufriendo esa violencia policial y que son quienes tienen que protagonizar también ese diálogo con el gobierno. Si no te preguntase, a medio plazo, meses, un año, dos años, ¿cuál crees que es el proceso en el que puede acabar esta movilización y esta represión? Colombia por primera vez y este es un sentimiento que en las calles sentimos durante los últimos años y es que por fin vamos a poder sacar a la oligarquía del poder. Pero oligarquía puede ser como una cosa muy genérica, con muchos apellidos, muchos negocios, mucho dinero, pero lo fundamental es que estos escenarios de movilización lograron convencer al pueblo colombiano de algo y es que nadie le puede quitar la dignidad. Entonces diría, yo te podría decir acá qué puede pasar el otro año en elecciones, si puede ser que la izquierda o los movimientos alternativos tengan o no una posibilidad electoral, yo diría que sí, pero lo fundamental es que en los próximos meses y en próximos años diría yo, lo que va a haber en Colombia es una sociedad movilizada, movilizada por cosas mucho más generales que una reforma o no y es cumplir con el acuerdo de paz, dejar de criminalizar la protesta social, una reforma a la fuerza pública porque no puede ser posible que sigan disparando a los ojos que sigan disparando a quemar ropa, eso no es posible. Entonces, en los próximos años va a haber una sociedad movilizada y unos jóvenes que van a recordar que en medio de una pandemia el país salió a la calle y esos niños, esos niños que hoy están teniendo clases que están viendo a sus profesores desde la casa por videollamadas van a recordar que mientras ellos estaban viendo sus clases había algo más peligroso que el virus y por eso la gente salió, que era el gobierno. Y entonces, en los próximos años vamos a tener una generación absolutamente dispuesta a no dejar, a no dar un paso atrás porque ningún derecho fue regalado, porque la paz en Colombia no ha sido regalada, porque la educación pública sigue siendo una deuda que tiene el Estado colombiano con los jóvenes colombianos y entonces, más allá de quién gane las elecciones va a haber una sociedad movilizada y una juventud que no se va a dejar robar ni el más mínimo de los derechos y va a ir por los derechos que faltan. ¿Crees que hay un patrón de comportamiento del Estado o incluso de la sociedad civil en América Latina que tenga que ver con lo que ha pasado en Chile, que tenga que ver con lo que ha pasado en Brasil, a todos los niveles, desde el punto de vista político, de las políticas Trump, la represión, los aparatos militares y policiales e incluso a nivel ciudadano? ¿Crees que hay un patrón que está costurando de alguna manera lo que pasó hoy en Colombia? Yo empiezo por el patrón ciudadano y te diría que evidentemente lo hay, pero es un patrón en lo más elemental y es una juventud crítica, independiente y con capacidad de movilización. Ese es el primer patrón que vimos en Argentina. Evidentemente hay muchos matices, ¿no? Hay muchos detonantes de movilización, hay muchas causas, hay muchos discursos, pero en general lo que hay es una juventud dispuesta a defender y a poner el pecho por las causas en las que cree. En Argentina evidentemente vimos una movilización en los últimos años maravillosa por el derecho a decidir de las mujeres y el aborto libre y seguro y gratuito. En Chile la discusión y la movilización viró hacia la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente. En Colombia por supuesto que hay una movilización en contra de la violencia policial, pero digamos que el hito fue esa reforma tributaria regresiva y también Colombia suele movilizarse los jóvenes, en Colombia solemos movilizarnos muchísimo por el tema del acuerdo acuerdo de paz que simplemente el acuerdo de paz. Y entonces ahí hay un hito, hay un patrón. En Europa son temas ambientales, incluso en España los hitos de movilización se mueven también por discusiones muy nacionales, muy de lo que ustedes llaman el encaje territorial de las distintas nacionalidades en Brasil. Y el otro patrón es que América Latina está viviendo el fin de un ciclo que se presentó como la respuesta a una década de progresismo y proyectos nacional populares en América Latina. Del 2000 al 2010, 2011, América Latina tuvo un proceso muy interesante de gobiernos con una vocación de soberanía nacional. Lula en Brasil, Cristina y Néstor en Argentina, incluso Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, fueron varios procesos. Lastimosamente el único país que no hizo parte, que nunca llegó a ser tocado por esa ola progresista en América Latina fue Colombia. Que mientras todos los países nos rodeaban con Chávez, Mojica, Correa, Evo, nosotros teníamos a Álvaro Uribe Vélez. Pero ahí hay un patrón y es que después de esa gran época dorada del progresismo en América Latina llega la respuesta, ¿no? Llega Macri en Argentina, llega Piñera en Chile, llega Bolsonaro en Brasil y esa respuesta demostró ser fatal, no solo para el pueblo, no solo para el medio ambiente, no solo para las mujeres, sino que en últimas es una respuesta que demostró fracasar en las respuestas fundamentales que necesita el mundo y la gente y los jóvenes populares en este momento. Entonces, Bolsonaro está básicamente un fracaso en Brasil, Macri fue un fracaso en Argentina, Piñera fue arrinconado por la movilización social en Chile y Duque está firmando el acta, diría, usaría la metáfora, el acta de muerte del uribismo en Colombia, por lo menos a nivel electoral y es lo que esperamos. Hay una juventud movilizada que no está dispuesta a volver a vivir lo que vivió y que además una juventud y una generación que pudimos narrarnos a nosotros mismos lo que fueron los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe. Muchos éramos chiquitos, muchos crecimos en medio de eso, no entendíamos esas imágenes que nos mostraban del ejército y esas victorias militares contra la guerrilla, pero a punta de movilización con base en la formación política, en discusiones en las universidades, en los barrios, hemos logrado narrarnos a nosotros mismos lo que nos pasa como país y entonces ahí te diría, el patrón en Colombia es también de una juventud movilizada a la que se le responde con fuerza pública a la que se le responde con balas pero como nos dice el patrón ni la fuerza pública ni las balas ni decretos ni la lluvia ni nada va a ser suficiente para frenar pues estado de la dignidad. Mateo, quiero acabar con tres preguntas ráfagas, ráfagas de dignidad, de esperanza, de ilusión. La primera es si tuvieses que dar en un minuto la explicación de lo que moviliza al pueblo colombiano ¿qué sería? Lo que moviliza al pueblo colombiano es una conciencia absoluta del mal gobierno que ha tenido durante 50 años. Gobiernos antipopulares porque aquí generalmente se nos ha intentado se ha intentado criminalizar la protesta social diciendo que es castrochavismo, diciendo que es el foro de Sao Paulo infiltrando la movilización, diciendo que es el terrorismo, en fin. Pero eso no es lo que moviliza a la gente, ni siquiera un político es lo que nos está movilizando en este momento. Es la conciencia absoluta del mal gobierno, del mal gobierno que no es este sino que es el anterior, el de Álvaro Uribe y los que han habido de ahí para atrás. Entonces fundamentalmente lo que moviliza a la gente en este momento es un no más rotundo, no más a que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres siendo más pobres, a que la tierra en Colombia esté concentrada como está en este momento, a que la fuerza pública cante el himno por las mañanas e dice la bandera de la patria y por la noche vaya a dispararle al ojo a los manifestantes. Eso es un no más rotundo, no más a la violencia del Estado, un no más a las políticas regresivas, no más a que los ricos sigan haciendo lo que quieren con este país. Eso es, diría yo, la verdadera causa y el verdadero motivo para que el pueblo esté movilizando como se está movilizando ahora. La segunda sería, ¿cuál crees que es el papel del arte y la cultura en la resistencia y en la lucha del pueblo colombiano hoy día, en este instante? ha sido el centro, el centro de la movilización, no solo ahora, sino en los últimos años ha sido el centro de la defensa de nuestros ideales, de nuestras causas en las calles. Sin el arte, sin la música, sin la pintura, sin el teatro, nuestras movilizaciones serían muy parcas, serían un poco el gritar y caminar, ¿no? Pero creo que en Colombia hemos logrado convertir la movilización en algo que quizás hace 30, 40 años no era, ¿no? Hace 30, 40 años la movilización pues era una cosa así muy uniforme, muy de cantos, de un repliegue identitario de la izquierda, de la militancia. En este momento lo que hay es pues una defensa de la alegría, un carnaval. Carnaval es por la vida, carnaval es por la paz y todo eso gracias a las batucadas, a quienes se pintan la cara y bailan, a quienes cantan en los puntos de manifestación, a quienes editan un video con música y lo suben a las redes, a quienes hacen circo en medio, circo callejero en medio de las marchas, porque claro, estamos quienes somos un poco menos dados y no tenemos ese talento, no podemos cantar, hablo por mí, yo no puedo cantar, no doy con un tambor, no sé hacer circo, pero a mí lo que me hincha el corazón en la movilización y lo que creo que es más potente en este momento es que a las balas no le estamos respondiendo ni siquiera con consignas que envejecieron mal, sino que estamos respondiendo con arte, con música, con batucadas, con carnavales en últimas, carnavales por la vida y eso es mucho más potente que cualquier consigna, que cualquier partido, que cualquier bandera y creo yo para terminar esta respuesta que es por el arte que logramos romper el cerco mediático porque no hay porque creo que no hay nada más potente en las movilizaciones que una muestra artística ante la violencia policial y no es un poner la otra mejilla no es tú me disparas y entonces yo te pongo la otra mejilla no, sino la conciencia activa y militante de un arte que está dispuesto al cambio y a la defensa de la gente y eso es más potente que cualquier amenaza, que cualquier bala, que cualquier escuadrón antidisturbios. Vale, la última y con esto prácticamente cerramos. ¿Cuál sería tu mensaje para toda la gente que sigue a Payasos en Rebeldía, que puede estar viendo este live, que quizás vea el vídeo cuando los, si yo soy capaz de descargarlo y subirlo en las redes, de un activista colombiano para toda la gente que pueda solidarizarse con la lucha del pueblo colombiano a nivel internacional? ¿Cuál es el mensaje? El pedido. El mensaje es no nos dejen solos. El pueblo colombiano está poniendo el pecho por un cambio. Nos están matando. Las balas oficiales, los uniformes oficiales del Estado nos están matando. Por favor, no nos dejen solos. Aquí hemos sentido muy bien y hemos sido sobrecogedor el apoyo que hemos tenido por cuenta de los artistas a nivel internacional, deportistas, todo lo que te mencioné antes. Por favor, no nos olviden, la lucha no ha terminado. Nos siguen disparando en este momento. Entonces, primero agradecerles por acompañarnos, por estar siempre ahí pendientes de qué pasa en Colombia. Pero, esto no ha terminado. Por favor, no nos dejen solos. Que aquí seguimos en la lucha defendiendo la alegría pacíficamente en las calles y vamos por ese cambio en Colombia, vamos por la paz y sobre todo con este pueblo tan digno que creo que nos ha regalado unas imágenes preciosas en estos días y lo único que les pedimos a ustedes a nivel internacional es no nos dejen solos. No nos dejen solos que lo que más le duele al gobierno es ese cerco mediático que le rompimos. Pues en nombre de Payasos en Rebeldía mi nombre personal Mateo te puedo asegurar que no los dejaremos solos ni solas que estamos con la lucha del pueblo colombiano que estamos en contra de la matanza que estamos exigiendo a nuestros gobiernos que no mantengan relaciones diplomáticas con un gobierno asesino y desde aquí toda nuestra fuerza nuestro abrazo y ojalá que en la próxima visita que hagamos Payasos en Rebeldía a Colombia que casi cada año vamos nos podamos conocer y podamos festejar que se ha tumbado esta represión y este mal gobierno. Muchas gracias Iván muchas gracias aquí seguramente nos conoceremos muchas gracias por estar pendiente de esto y vamos adelante el pueblo español también siempre ha sido característico y nos ha enseñado mucho de lo que es resistir y cambiar a pesar de las balas entonces muchísimas gracias muchas gracias a quienes nos vieron y bueno ojalá puedas descargar el video que aquí varios piden que quede ahí la transmisión. Ojalá que sí muchas gracias un abrazo nos vemos a ver cómo hago yo para descargarlo venga voy a intentarlo bueno muchas gracias a todo el mundo que ha estado pendiente y seguiremos manteniendo conversaciones por este Instagram y apoyando desde Payasos en Rebeldía a la lucha del pueblo colombiano nos vemos a ver qué hago ahora vale finalizar a ver qué hago yo